Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero saludar y agradecer la amable invitación al presidente de la Cámara de Comercio, Enrique Oliveira, y a todos los miembros de la Cámara de Comercio de Zamora. También quiero agradecer la presencia hoy aquí al recién elegido presidente de la Diputación Provincial de Zamora, a mi amigo Javier, a la consejera, a la delegada territorial, al resto de autoridades de la Junta de Castilla y León, al subdelegado de Gobierno, resto de autoridades y también, muy especialmente, a los premiados de esta edición número 35 de los premios Mercurio y Vulcano. Y decir que siempre es un placer estar en Zamora. Pero es verdad que cuando son las fiestas de San Pedro todavía el placer es doble y cuando el motivo es participar en un acto de estas características en el que se hace el reconocimiento a la labor de los empresarios y también de los trabajadores, es desde luego un motivo de intensa satisfacción. Quiero, por tanto, en primer lugar, agradecer y desear a todos los zamoranos estas felices fiestas. Confío que las ocupaciones diarias puedan permitir hacer una pausa, disfrutarlas en compañía de los familiares y de los amigos. En segundo lugar, quiero agradecer a la Cámara de Comercio de Zamora, querido Enrique, por vuestra labor, por méritos propios, os habéis convertido en una institución clave para la dinamización económica y empresarial de Zamora ciudad y también de la provincia. Estáis siempre respondiendo a las necesidades de la provincia de Zamora, promocionando, defendiendo los intereses generales del comercio, de la industria y de los servicios de esta provincia. Y, en tercer lugar, quiero también trasladar mi enhorabuena y mi felicitación a los verdaderos protagonistas de esta noche, que son las empresas, los empresarios, los trabajadores premiados. Felicito así, por tanto, a Pan El Viso, premio Mercurio, y a Teso La Monja, premio Vulcano de la presente edición. Dice el refrán que con pan y vino se anda el camino. Y la verdad es que con empresarios como vosotros, con vuestros productos de calidad, con tanta dedicación, con el esfuerzo de superación y con algo muy importante, el amor por vuestra tierra, el camino de Zamora y de los zamoranos llegará muy lejos. También quiero felicitar a Simón, a Simón García Taboada y a Aníbal Alonso Pablos, medallas a la dedicación y a la lealtad empresarial. Sois reflejo de constancia, de motivación, también de entrega incondicional a vuestro trabajo, haciendo de la excelencia, sin duda, la mejora continua, vuestro leitmotiv de cada día. De ahí la importancia y el acierto de estos galardones que han sabido reconocer como un todo indisoluble a empresarios y trabajadores en su conjunto. Estamos orgullosos de nuestras empresas y también de sus trabajadores. Y siempre vamos a estar a vuestro lado, que lo tengáis claro. Vivimos, es verdad, y lo decía el presidente de la Cámara en sus palabras, en su intervención, vivimos momentos de incertidumbres, de dificultades y lo que se nos exige a todos y cada uno de nosotros en estos momentos es dar lo mejor de nosotros mismos. Podríamos hablar de la inflación, de los altos tipos de interés, los elevados costes energéticos. También son algunos ejemplos de esa incertidumbre, de esa situación de dificultad que tenemos ahora mismo en todo el sector empresarial de Zamora, de Castilla y León, de España entera. Pero es verdad también que gracias al esfuerzo, al compromiso de empresas y trabajadores, de la colaboración público-privada, hoy vemos el futuro con optimismo y también con esperanza. Son muchos los indicadores económicos los que sitúan a Castilla y León por encima de la media de España, en crecimiento del Producto Interior Bruto, producción industrial, exportaciones, también en esfuerzo tecnológico y los datos de bajada de paro, entre otros. Datos a los que Zamora contribuye claramente gracias a vuestro empuje, al empuje cotidiano. Porque yo sí que creo que Zamora es una provincia con futuro. Coincido plenamente en el diagnóstico que ha hecho el presidente de la Cámara de Comercio. Y codo con codo vamos a seguir generando oportunidades para Zamora y para los zamoranos. Vamos a seguir apoyando a las empresas que quieren crecer, que quieren innovar, que quieren instalarse en nuestra comunidad y, por tanto, que lo quieren hacer también en la provincia de Zamora. ¿Cómo? Con ayudas directas, con financiación, suelo a bajo precio y apoyo a la internacionalización en un escenario también de baja fiscalidad que nos parece especialmente importante. Y hablaba de suelo industrial a bajo precio. Sin suelo industrial es absolutamente imposible que se instalen nuevas empresas en la provincia de Zamora. Por eso hay que dotar a Zamora de más suelo industrial. Ejemplos de ello es Villabrázaro o la Puerta del Noroeste. Tenemos que apostar también por más suelo industrial en Toro y en otros municipios. Y quiero hablar de Monfarracinos. Sí, está en pie mi oferta de colaborar con las instituciones locales para impulsar suelo industrial en Monfarracinos. Me parece crucial, me parece fundamental para que puedan venir nuevas empresas a la ciudad, al entorno de la ciudad de Zamora, a la provincia de Zamora, que seamos capaces de apostar por nuevos proyectos de suelo industrial. También mantengo mi oferta de colaborar con el proyecto de Montelarreina, que sigue pendiente del impulso que necesita por parte del Gobierno de España. Estamos en un periodo electoral, como saben ustedes. No voy a hacer ninguna referencia, lógicamente. Espero que en el nuevo Gobierno que salga de las urnas haya un cambio en este sentido y, sobre todo, en este asunto. Seguiremos también apoyando proyectos importantes como el de Tableros Losán, como el proyecto de Laten, planes estratégicos como el de la azucarera en Toro. En estos momentos hay proyectos en Zamora que prevén generar 300 empleos directos y 400 millones de inversión. Vamos a seguir trabajando, querido presidente, codo con codo, para que salgan adelante y se sumen otros nuevos proyectos para seguir creando empleo y oportunidades en esta tierra. Vinculados al sector primario, como tú citabas, a la industria agroalimentaria, sin duda. Pero tenemos que tener la capacidad de abrir los brazos de las instituciones locales del Gobierno de Castilla y León para poder ser capaces de atraer otras empresas vinculadas a otros sectores también importantes en Castilla y León. Lo hacemos también apoyando al comercio, como lo hemos hecho con el bono nacimiento, querida consejera. Son 200 familias las que se han beneficiado ya, en torno a unos 350.000 euros, para comprar artículos de los niños nacidos en Castilla y León, en Zamora más concretamente, en los comercios. Y son más de 80 los comercios los que se han adherido a este programa. Son algunas de las iniciativas que hemos puesto en marcha, pero, desde luego, no serán las últimas iniciativas. Vamos a construir entre todos el futuro de Zamora. Y finalizo ya. Finalizo dando las gracias más sinceras, de verdad, al presidente de la Cámara por su amable invitación, a todos los miembros de la institución cameral. Mi agradecimiento a todos los zamoranos y zamoranas que tengáis unas felices fiestas en estos últimos días de fiestas en Zamora. Y, desde luego, agradecer y felicitar a los premiados. Sois, desde luego, el ejemplo del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación, de lo bien que se hacen las cosas en Zamora. Y nos sentimos profundamente orgullosos. Quienes, no siendo zamoranos, nos sentimos zamoranos. Quienes vemos a Zamora desde fuera, lo vemos, como he dicho antes, con mucho futuro y con muchísima esperanza. Y vosotros sois el ejemplo de ello. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.